Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos al segundo vídeo del día Hemos empezado este genial miércoles con el regreso de WW12 Roadtour Asimil Episodio 5 Lo tenéis en el canal chicos, para los despistados o para los que Youtube no le ha dado la gana avisar No nos decepcionaría en absoluto esta plataforma porque es lo de cada día Y bien amigos, finalizamos el día con un gameplay que tenía muchas ganas Y vosotros, tanto cuando subí mi primera vez en TNA Impact como cuando subí en la sierra Me lo habéis pedido Rollso, por favor, debes probar el Ultimate X No nos puedes dejar sin un gameplay del combate Ultimate X Que es realmente muy diferente a lo que vengo acostumbrado en WWE Y es que bien, es un ladder match más o menos porque parece ser No lo he probado, os lo puedo prometer, me guío por vuestros comentarios Que lo que me habéis dicho es que hay unas cuerdas en el ring Las cuales tienes que escalar hasta coger la X que hay en el medio Me parece algo súper diferente a lo que vengo acostumbrado como os he dicho anteriormente Y tengo unas ganas de probarlo increíble Los dos vídeos que he traído de este juego de TNA hasta la fecha La verdad que los han petado, sobre todo el primero de todos Actualmente tiene más de 30.000 visitas En que en 4 o 5 días más de 2.000 likes Y en la sierra está rozando las 10.000 visitas con más de 1.000 likes también Así que obviamente no sé si va a gustar este o no Pero sí lo que me encantaría chicos, si habéis visto los dos vídeos anteriores Y os gusta que siga subiendo TNA Dejadme ideas, no me pides el modo historia porque dudo que lo traiga al canal Pero sí combates con alguna superstar en concreto O alguna estipulación, lo que sea Apoyándolo también con un grandísimo me gusta Y ya nos encontramos en la consola amigos Con AJ Styles sacando el puño a pasear Y ese pelito corto Nos vamos a exhibición Y nos vamos al Ultimate X Voy a hacerlo en uno contra uno Si veo que se hace muy corto Hacemos este Ultimate X de 4 ¿Vale? Así que bueno vamos allá Vamos a leer la descripción Dice cada uno por su cuenta con victoria Conseguida al desenganchar la X sobre el ring No se quiere elegirme chicos Hemos utilizado a AJ Styles Hemos utilizado a Kurangl A Sting Sería interesante a Booker T Me gusta un montón Yo creo que me voy a pillar a Booker T Chicos Sí, me da a mí que me voy a pillar a Booker T Es una superstar que siempre me ha encantado En WWE Me pillaría a AJ Styles todos los combates Pero oye, hay que probar variedad Y nuestro rival en el día de hoy chicos AJ Styles ha aparecido Samoa Joe como rival también ha aparecido Kurangl Sting también Christian apareció como rival Vamos a poner a Rino Venga A Rino que en WWE Tenemos un recuerdo de los años recientes De Rino como Jover De ayudante de Head Slater Aunque bueno fueron campeones Pero bueno No tenemos el mejor recuerdo de Rino Y ha sido una superstar importante en WWE Así que va a tener protagonismo Aunque bueno Es un poco contradictorio Porque lo que quiero es hacerle perder Pero oye No lo toméis como ese objetivo ¿Vale? Ponemos la arena Y quien viene ahora chicos Quien viene Ahí está mi amiga Que pasa guapetona Vamos a ver como me las apaño Aquí tenemos las cuerdas chicos Que salen de los cuatro extremos Del hexágono Hasta llegar al centro Donde tenemos la cruz Donde tenemos la X No tengo ni idea de como van los controles Si veo que no me apaño Pues cortaré para leérmelos un poquito Pero damas y caballeros ¿Por qué se para el mando? Ahora sí Damas y caballeros Den la bienvenida A Booker T Procedente de Houston, Texas Nuestro protagonista El hombre que va a agarrar Esa X En este pedazo de combate Madre mía Que feo es el público Y nuestro rival amigos La máquina de guerra La War Machine Rino Un poquito más rejuvenecido La verdad La verdad chicos Que si os dijese Que estoy 100% tranquilo Os estaría mintiendo De hecho Ahora mismo Tengo de grabar WW12 Y tengo los controles Un poquito En otro planeta A ver si poco a poco Me voy acostumbrando Rino que viene en carrera Rino que nos cae encima Vamos Booker T Reacciona por lo que más quieras Pues no No estamos reaccionando Un carajo Inicio de combate difícil Y es eso Estoy un poco nervioso Porque es que no sé Que me voy a encontrar Y leches Es una estipulación Que nunca he jugado Es una estipulación Super diferente A lo que estamos acostumbrados A ver en el canal Y quería reaccionar Con vosotros Por primera vez No quería practicar yo fuera Porque un poquito Pierde esa esencia Lo que si que estoy perdiendo Es la vida por completo Porque Rino Me está palizando Muchísimo Babo Booker T Reacciona por Dios Y también yo mismo Robert Reacciona tío Y por qué no parado Hacer la croqueta Que le pasa a este tío Esta loco o que Vale Rino ya quiere dirigirse A por la cuerda No se quiere dirigir A por nosotros Me cago en la leche No soy capaz De invertir Ni un mísero golpe La gente me infiasube La dificultad Que se ve sencillo Mis cojones En almíbar Si que se ven sencillos Fijaos si se ve sencillo La dificultad A mi me está costando Un mundo Por fin Por fin Por fin Podemos Hacer algo Vaya Por poco tiempo Que los golpes bajos Están permitidos No que se lo digan Que se lo digan a Nakamura Pedazo de inútil Pero que hace Pero que hace Levántate Y como lo cojo yo Y como lo cojo yo A este señor Ahora es el momento Vale es cuando falle Es cuando falle creo Vale cuando caiga Vamos por dios Booker Ahora Como que no Como que no tío Como que no Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Amigos Saltando tampoco Como funciona esto Como funciona esto Me puedo volver a subir Como lo hago Se sube No se sube Como se hace esto Chicos Como logro Bajar a Rino No tengo ni la más Mínima idea Cogelo por dios Booker Y mandalo a tomar viento Me estaba poniendo Muy nervioso Vale creo que entiendo Como te subes A un maldito cable No En esta esquina Creo que no hay Bueno a lo mejor No lo entiendo tanto Wala Como ha molado Vale si que había En esa esquina Vamos a ver Esa si No como es Para subirse Es que lo he mirado En opciones Pero como se hace Los controles Esto es imposible Habituarse chicos El juego está muy bien Pero los controles Es una auténtica tortura Es lo más parecido Al infierno Vamos Booker Dale caña Voy a informarme un poquito De verdad chicos Que lo estoy intentando Con todas mis ganas Pero no entiendo Los controles De esta modalidad Vamos a ver Booker T ¿Quieres subirte Al maldito cable? ¿Quieres ir a por La maldita cruz? No entiendo Como funciona ¿Está hecho para gente De otro planeta ¿O qué pasa? Vale Vale Lo he entendido Pero es un mal momento Vale vale Ya lo he entendido Ya lo he entendido Perfecto Al menos sé Como colgarme Un paso que es bueno Bastante importante No pero cuidado Porque Rino va directamente Rino se va a encontrar Con el Booker T Preferiría hacerle el remate Preferiría cargar el impact Y dejarlo lo más cao posible Para entonces tener un poquito De libertad E ir por los cables Escalando Porque claro Luego viene lo gracioso He entendido Como colgarme Ahora me queda saber Como funciona el minijuego ¿No? Hasta que no lo pruebo Pues no lo voy a saber Vamos Booker T Por Dios Es un momento crucial Ahora No hay que venirse abajo Hemos remontado Algo prácticamente imposible Rino que se columpia Rino que salta Y Booker T Que plancha Al rival Vamos que me queda nada Para el impact No lo acabo de tener del todo Vente conmigo chaval Eh Quieto parado amigo Me cago en la leche Que no lo agarramos Vamos en carrera Ahí está Como no le derriba Pero que me ven Cara de tonto Que ocurre aquí Vamos Booker Por Dios En carrera Bien 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 Me puedes dar el impact Te lo pido por favor No ves que está Todo el nombre cargado Me puedes dar el maldito remate Por Dios Videojuego Ahí está Lo hemos conseguido Pero 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 Rino Nos ha tumbado Levántate Levántate Booker T Que vamos a perder Por qué te estás tumbado Medio siglo Por qué Por qué No le puedo dar Con más ganas Al joystick Levántate Vamos hay que cogerlo Hay que cogerlo Por Dios Hay que coger a Rino Cógelo Pero si ya lo tenías delante Pero cógelo Que al final se va a llevar la X Y vamos a perder el combate Vale ha vuelto a fallar Vale bien 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 Lo derribo de una manera extraña No tengo el impact Pero amigos y amigas Nos vamos a ir para arriba Vamos Booker Vamos que la gente confía en ti No te creo Rino que vuelve a por nosotros Rino que va a escalar también No sé qué quiera hacer Se viene con nosotros Duelo en las cuerdas Esto sí que mola muchísimo Molaría derribarlo Y lo derribamos Vale Como lo cojo ahora Vale amigos Con el círculo Vamos Vale No hemos fallado Otro 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 Vamos Booker Por Dios Que viene Rino Vale otra vez No me está golpeando Me está golpeando Fuera de aquí No 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 me lo creo No me lo creo Este tremendo final No No te quiero creer Levántate Para hacer la croqueta Por Dios Es el momento de tirarlo No lo tiramos No lo tiramos Hay que esperar que falle Hay que confiar en que va a fallar Rino Por Dios Gracias Y ahora sí Booker Pero si lo has cogido Pero si lo has cogido Compañero Venga va No puedo sufrir más No puedo estar más tenso Rino Que es realmente manco Si no me hubiese ganado Hasta mi abuela Y esta Toma patada En tus zonas íntimas Vamos a ver si tenemos Tiempo suficiente Para volver A por nuestro objetivo Se levanta Rino Y nos derriba Además de una manera brutal Y no nos podemos levantar Amigos No le puedo dar con más ganas Creo que lo estáis escuchando Creo que lo estáis escuchando Levántate Booker Para hacer la croqueta De una vez por todas Vamos para arriba Vamos para arriba amigos Duelo aéreo Booker Tick Que no quiere dejar a Rino Salirse con la suya Vente conmigo Ahí está Wow Wow Ha sido épico Ha sido épico Tenemos la cruz Vamos No le deben quedar muchos toques Hemos vuelto a fallar Y Rino que vuelve a venir a por nosotros Y volvemos a fallar Y tengo muchas ganas de llorar amigos Pero no me quitan las ganas de tirar a Rino Vete para abajo chaval Vamos a ver si terminamos de una vez por todas el minijuego Porque menudos bancos amigos Acertamos Cuantas deben quedar Volvemos a acertar Otra más Y no Esto la hemos fallado Pero viene otra vez Rino Madre mía Esto es frenético A más no poder Vamos Que es de nuevo De Booker Tick Rino que vuelve a caer Me estoy quedando sin aire Madre mía Y vuelvo a fallar ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Y vuelvo a fallar? ¿A cuál de los dos? Más malos Y es que realmente Complicado Me está recordando al Dobby Two Universe Y chicos y chicas Ganamos mi primer combate Ultimate X Sin duda el combate Más frenético Más espectacular Que he hecho en mucho tiempo Me ha encantado Os lo juro Lo he pasado mal He estado muy tenso Porque no sabía que me encontraría Pero sinceramente Después de ganar Ha valido la pena Y muchísimo Muchísimo Amigos Amigas De verdad que ha estado genial Estoy súper satisfecho Con el Como ha quedado el combate Y porque ha sido realmente complicado Hemos tenido mucha suerte Que Rino Ha fallado todo y más Nosotros también Ha sido una buena combinación de fails Creo que os habéis reído Estoy sudando literalmente Menuda tensión en el aire Y cuando he visto que Booker T Cogía la X De verdad que ha sido súper satisfactorio Los controles de este juego Que no me habituo todavía Son realmente extraños Veré a ver si los puedo personalizar a mi gusto Pero creo que no es posible Y nada chicos Dejo el vídeo por aquí Sé que lo vais a petar a likes Porque os conozco Porque os está encantando Tenia Y a mi también Así que nos verás mañana Con un nuevo vídeo Se despide Rolso Chao Rolso 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 Rolso